Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de CB24. Acá es Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez. Aquí estamos listos para informarle a usted de lo más importante que ocurre en la región centroamericana. Iniciamos de inmediato de esta forma. Bueno, en estos días se conoció la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ponerle fin al estatus de protección temporal, o TPS, por posibilidades en inglés, que tenían los salvadoreños. Más de 200.000 salvadoreños que viven en Estados Unidos amparados por esta medida. Muchos activistas y defensores promigrantes aseguran que esta medida es injustificada y que de haberlo querido, la administración de Donald Trump pudo darle a los salvadoreños, beneficiarios de este TPS, un chance para permanecer de manera legal en los Estados Unidos. Las condiciones originales causadas por el terremoto que azotó a El Salvador en el 2001 ya no existen, razón por la que el gobierno de Estados Unidos decidió terminar el estatus de protección temporal para los salvadoreños. Así se lee en el documento del Departamento de Seguridad Nacional, que dio a conocer de manera oficial la decisión. Pero para analistas como Amanda Baran, abogada y activista del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes, esta no es una razón válida para dejar sin protección a cerca de 200.000 salvadoreños que viven en Estados Unidos junto a sus familias. Incluso si ellos piensan que esta decisión está garantizada dentro del actual estatus, ellos también pueden reclasificar. Sabemos que en El Salvador hay mucha violencia y actividad de pandillas. Pudieron haberlo clasificado bajo la categoría de conflicto armado, pero escogieron no hacerlo. De todos los beneficiados con el TPS, los ciudadanos de El Salvador son la comunidad más numerosa y la que lo ha disfrutado por mayor tiempo. Quienes aprueban la decisión del gobierno de Trump de poner fin a este beneficio. Aseguran que prolongar la medida desnaturaliza el objetivo del TPS. Las prácticas anteriores de permitir que los extranjeros permanecieran en Estados Unidos, mucho después de que la emergencia hubiera pasado en sus países de origen, ha quebrantado la integridad del programa y esencialmente ha hecho del estatus de protección temporal una operación fachada para la inmigración permanente por la puerta trasera. La abogada Amanda Baran, entre tanto, afirma que el impacto de esta decisión en las familias será desgarrador. Estos salvadoreños son nuestros vecinos, nuestros amigos, niños que van a la escuela con nuestros hijos. El único camino a partir de ahora para los activistas está en el Congreso de Estados Unidos. Tenemos que incrementar la presión en las calles, el cabildeo, las llamadas a los miembros del Congreso. Esa es nuestra mejor herramienta y lo hacemos cada día. La decisión de poner fin al TPS forma parte de la anunciada política del gobierno de Trump de limitar la inmigración tanto ilegal como legal a Estados Unidos. Pelen Mora, Voz de América, Washington. Bueno, y el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, llamó a los salvadoreños a mantener la calma y a no dejarse engañar por falsas promesas tras esta medida de eliminar el TPS a sus con nacionales que viven en los Estados Unidos. Vamos a seguir trabajando arduamente con el Congreso de los Estados Unidos para lograr una solución permanente a estos 195.000 compatriotas que viven y trabajan en los Estados Unidos. Bueno, el gobierno de El Salvador asegura que al menos 5.000 salvadoreños han pedido asesoría migratoria para que comiencen las gestiones para conseguir legalizar su residencia en Estados Unidos, mientras espera que en los próximos días las autoridades norteamericanas indiquen cuáles serán los pasos a seguir para todos estos beneficiarios del TPS. Recordemos que son más de 800, perdón, 200.000 salvadoreños que están amparados en este beneficio y que lo habrían perdido luego de la decisión del presidente Donald Trump y tienen 18 meses para o buscar una manera legal de quedarse en Estados Unidos, otra vía legal o regresar a su país. El canciller también dijo que quienes opten por volver a El Salvador tendrán incentivos fiscales y además se les va a brindar la posibilidad de tener acceso a créditos blancos blandos para poder montar sus propios negocios. Además también se creará un banco de empleo y se ofrecerá reinserción en el sistema educativo para todos aquellos que hayan abandonado sus estudios. Bueno y la suspensión de este TPS para los salvadoreños también generó reacciones en la Cámara de Comercio de Estados Unidos que pues exhortó al Congreso a que reforme las leyes para evitar la partida de más de un millón de inmigrantes que corren el riesgo de perder sus permisos, esto no solamente por el TPS sino también por el DACA. Recordemos también que el DACA fue suspendido por el presidente Donald Trump y la medida fue revertida por un máximo tribunal de Estados Unidos. Veamos qué dijeron. El presidente de la Cámara, Thomas Donoway, calificó de un buen paso la reunión convocada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, aunque confesó no estar seguro en que haya una coincidencia sobre lo que exactamente se requiere para los soñadores y los beneficiarios del TPS. Al pronunciar su habitual discurso de comienzo de año, Donoway dijo que estos individuos son personas trabajadoras que aportan su talento a la economía estadounidense de manera clave y que los perderán si el Congreso no actúa pronto para resolver este problema. Neil Bradley, director de política de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, mencionó durante una conferencia de prensa que fue un acierto que la Casa Blanca definiera el trabajo migratorio en distintas fases. La Casa Blanca ha expresado su expectativa de la instauración de un sistema que privilegie las aptitudes profesionales de posibles inmigrantes y no sus vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. El gobierno de Trump revocó el TPS para El Salvador, Nicaragua y Haití y dio al Congreso un plazo hasta marzo para hallar una solución para los inmigrantes que entraron a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños. Bueno, y al menos 700 hondureños han sido deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos en los primeros nueve días del 2018. Solo entre el 8 y el 9 de enero arribaron a Honduras 251 personas que venían de la Unión Americana. Un portavoz del Centro de Atención al Migrante retornado de Honduras confirmó que esa cifra de más de 700 deportados podría aumentar en los próximos días, pues se espera que arriben más hondureños indocumentados a la ciudad norteña de San Pedro Sula. Solo el 8 de enero arribaron a esa ciudad hondureña 185 personas, mientras que el 9 de enero la cifra de deportados que llegaron a San Pedro Sula fue de 66 personas, según datos de ese Centro de Atención al Migrante. Durante todo el 2017, las autoridades estadounidenses deportaron a un total de 20.841 hondureños, de los cuales 18.749 eran hombres, 1.894 eran mujeres y solo 198 eran menores de edad. Esta cifra contrasta contra las 21.599 personas que fueron deportadas en 2016, de acuerdo con datos de cifras oficiales del gobierno hondureño. En Estados Unidos viven al menos un millón de hondureños, entre residentes legales y indocumentados, que han escapado de situaciones que afectan al país centroamericano, como la violencia e inseguridad. En noviembre anterior, Estados Unidos extendió por tan solo seis meses el estatus de protección temporal, también conocido como TPS, a cerca de 57.000 hondureños que residen bajo ese programa en esa nación norteamericana. Bueno, vamos a cumplir con los primeros compromisos comerciales y en breve más aquí en CB24. Por esto su espacio es Noticias Centroamérica. Ya venimos. Y tenemos en el poco de la noticia que el juez Miguel Ángel Gálvez, que lleva a los sonados casos de corrupción en Guatemala y cuyas acciones mantienen en la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, estudia la posibilidad de aceptar su postulación para optar al cargo de fiscal general de Guatemala en sustitución de Telma Aldana, la fiscal con la mejor evaluación como funcionario público en la región. Bueno, seguimos aquí en CB24 en Esnoticias Centroamérica. Les cuento ahora que el gobierno de Costa Rica anunció que acatará en su totalidad el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena reconocer a las personas homosexuales todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio sin discriminación, alguna frente a las parejas heterosexuales. El anuncio lo dio la vicepresidenta costarricense Annalena Chacón, quien envió la consulta a la Corte Interamericana sobre el tema desde hace dos años. Es valiosa la vocación para reiterar el profundo respeto que nuestro país profesa a las funciones y competencias de la Corte la aplicación e interpretación de la Convención Americana. Por esa razón, hoy nuestro Estado reafirma el compromiso ineludible de acoger, respetar y acatar en su totalidad este criterio. La vicepresidenta Chacón declaró que con este criterio se salda una deuda histórica del Estado costarricense con las personas LGBTI. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Costa Rica el reconocimiento de los derechos civiles y patrimoniales de las parejas del mismo sexo existentes en la legislación costarricense. Con esta opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reivindica los derechos que tienen las personas LGBTI bajo la Convención Americana y recuerda a todos los estados del continente, incluyendo el nuestro, su obligación y deuda histórica para esta población. La primer consulta enviada por la vicepresidenta Chacón pretendía determinar si el procedimiento establecido para el cambio del nombre de acuerdo con la identidad sexual respeta la Convención, a lo que respondieron que por unanimidad los estados deben garantizar que las personas interesadas en la rectificación de la anotación del género o en su caso a las menciones de sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros o en los documentos de identidad de conformidad con su identidad de género autopercibida puedan acudir a un procedimiento o trámite que debe ser expedito y gratuito. La segunda consulta hecha por el Gobierno de Costa Rica se refiere a que si los derechos patrimoniales entre parejas de un mismo sexo se encuentran protegidos por la Convención y si es necesario que exista una figura jurídica que regule estas relaciones. Al respecto, la Corte respondió que el Estado costarricense debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, y el diputado y candidato a presidencial Mario Redondo, en Costa Rica, del Partido Demócrata Cristiano, considera que este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es desproporcionada, además que es una intromisión a la soberanía de Costa Rica. Bueno, nosotros estamos completamente indignados con esta resolución que me parece una intromisión grosera en la soberanía del pueblo costarricense. Ahora, unos pocos jueces no designados de manera popular, democrática y representativa se atribuyen el mérito de imponerle a nuestros pueblos, en prácticamente toda América, una agenda que pertenece a ciertos grupos. Si nosotros aceptamos esto, mañana vamos a tener que aceptar que nos impongan el aborto. Pasado mañana vamos a tener que aceptar, quién sabe qué otra cosa, sin poder chistar, sin poder decir absolutamente nada, porque aquí lo que está sucediendo es que hay un abuso del derecho de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violentando la soberanía de nuestros países. Bueno, y también en Costa Rica la Asamblea Legislativa comenzó este 2018 con la discusión sobre el escándalo de corrupción conocido como el cementazo. Los diputados de Costa Rica tienen que terminar su periodo de actividades sacando una dura tarea, discutir el informe de la Comisión Investigadora de Delitos Bancarios sobre el caso del cementazo, por el cual altos funcionarios han sido destituidos y siete personas vinculadas están en prisión preventiva por su presunta participación en la entrega de un crédito millonario a un empresario para facilitar la importación de cemento chino. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, pidió a los diputados dedicarse a discutir cuatro proyectos de nuevas leyes vitales para garantizar la transparencia en ese país, como el retiro de credenciales a diputados por violación del principio de probidad, la ley contra el nepotismo que evita que hijos o familiares de funcionarios públicos ocupen cargos, la ley de creación del Tribunal Administrativo de la Competencia y la ley de regulación del cabildeo en la función pública. Estamos absolutamente convencidos de que es un caso que es vital para Costa Rica y hoy Costa Rica quiere ver que no solamente se tomen decisiones en una comisión sino que se voten y pues hay una intención clara y llana por parte de las nueve fracciones legislativas y las compañeras y compañeros independientes para votar este informe. Las sesiones del plenario se extenderán unas horas más para intensamente cumplir con la meta de resolver el caso del cementazo y aprobar el conjunto de leyes que Costa Rica necesita para combatir la corrupción. Bueno y el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta a los turistas estadounidenses que desean visitar Guatemala. Las autoridades norteamericanas advierten a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Guatemala porque existen riesgos fundados de alta posibilidad de convertirse en víctimas de agresiones sexuales, robos, asesinatos o extorsión. El comunicado indica que consideran que la Policía Nacional Civil de Guatemala puede carecer de recursos para responder de manera efectiva a incidentes criminales graves. Advierte que los hoteles ni siquiera ofrecen personal de seguridad profesional. De hecho, recomiendan que los turistas norteamericanos soliciten escoltas para garantizar su seguridad al Instituto Guatemalteco de Turismo. Les piden que no viajen con joyas u otros objetos de valor y que eviten caminar o conducir de noche, además de no resistirse físicamente a ningún intento de robo. Bueno y en Costa Rica ya está todo listo para las elecciones generales que se van a llevar a cabo el próximo 4 de febrero. Unas 70.000 personas fiscalizarán estos comicios. Estas 70.000 personas se dividen entre fiscales, miembros de mesa, auxiliares electorales, encargados de centros de votación, delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, observadores locales e internacionales. La mayor cantidad de fiscales corresponden a miembros de mesa de votación con 31.906, seguido por fiscales de los partidos políticos con 22.320 y auxiliares electorales del Tribunal Supremo de Elecciones con 12.395, entre otros. Son 19 los observadores internacionales acreditados hasta el momento para las elecciones costarricenses, que incluye a la delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA, que será encabezada por el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. En las elecciones del próximo 4 de febrero, los costarricenses están llamados a elegir al presidente y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2018-2022. Una encuesta de diciembre del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Estatal Universidad de Costa Rica señaló que 34% de la muestra se mantiene indecisa sobre quién votar. Un total de 13 candidatos disputarán la presidencia en medio de un panorama cerrado entre varios de ellos y en el que ninguno es favorito para ganar en la primera ronda según las encuestas. Para ganar en primera ronda, el candidato debe obtener el 40% de los votos válidos. Si ello no ocurre, habrá una segunda vuelta el primer domingo de abril. Sin embargo, el escenario es de total incertidumbre a menos de un mes de las elecciones. Pausa comercial y en breve más aquí en CB24. Ya venimos. Costa Rica registró una inflación de 2,57% durante el 2017. Así lo dio a conocer el Estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. La cifra es mayor a la registrada en el 2016, que fue de 0,77 puntos porcentuales. Bueno, seguimos con más en estos últimos minutos aquí en Es Noticia Centroamérica por esta su espacio, por esta su cadena centroamericana de noticias CB24. Les contamos que en El Salvador es el tercer país de Centroamérica más eficiente en el uso de la energía, según revelan estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o CEPAL, por sus siglas. Los datos del organismo forman parte del informe Estadísticas de Centroamérica 2017 del proyecto Estado de la Región, del costarricense programa Estado de la Nación. Estos revelan que por cada kilogramo de petróleo que El Salvador consumió en 2014, produjo 11,91 dólares. El Producto Interno Bruto por Unidad de Energía es un indicador sobre la eficiencia de un país en el uso de la energía, explica el informe. Durante el periodo 2000-2014, Panamá fue el país de la región con mayor capacidad para generar ingresos por unidad de energía, tanto en Centroamérica como en relación con el promedio latinoamericano. En 2014, Panamá produjo 18,41 dólares por kilogramo de energía, seguido de Costa Rica, que en ese mismo año alcanzó 13,84 dólares. El Salvador ocupó el tercer lugar, superando los 8,61 dólares de Guatemala, los 7,76 dólares de Nicaragua y los 6,96 de Honduras. En ese año, el promedio centroamericano se ubicó en 11,24 dólares y el latinoamericano en 10,86 centavos. El Salvador se volvió más eficiente entre 2000 y 2014, según indican los datos del programa Estado de la Nación. En el año 2000 produjo 9,40 dólares por kilogramo de petróleo, por lo que en 2014 generó 2,51 dólares adicionales. Aunque hay avances, la región aún tiene espacio para mejorar, según afirmó el programa Estado de la Nación. La región en promedio tuvo un progreso entre el año 2000 y 2007, en el cual aumentó su eficiencia en casi un dólar por cada unidad de energía. Sin embargo, en los últimos siete años el indicador aumentó menos de 0,05 centavos de dólar en Centroamérica. Bueno, y duplicar los esfuerzos para promocionar las inversiones en sectores como la agroindustria, la infraestructura, el turismo, la energía y las minas es la apuesta de Nicaragua para atraer capital extranjero y aumentar también las exportaciones en este país. Como parte del Plan de Desarrollo del 2018 presentado por ProNicaragua, la Agencia de Inversión y Exportación de esa Nación Centroamericana también figura la posibilidad de potenciar el sector de servicio en esta Nación Centroamericana. También se desarrollarán esfuerzos para impulsar la inversión en zonas francas del país, especialmente en aquellas zonas como el Caribe de Nicaragua, que tiene un alto potencial sin explotar en el agro, agroindustria y la diversificación de las exportaciones en este sector. Para el director ejecutivo de ProNicaragua, Carlos Arrug, otro de los objetivos es promover el desarrollo de proyectos de infraestructura bajo la ley de asociaciones públicas y privadas. Continuará realizando esfuerzos de promoción de inversiones de mayor valor agregado en los distintos sectores que forman parte de los ejes y prioridades del año 2018. Entre ellos encontramos el sector de la agroindustria y forestal, manufactura, tercerización de servicios, infraestructura, turismo, energía y minas, con el objetivo de continuar dinamizando la economía y las exportaciones del país. En este 2018, el gobierno nicaragüense también buscará promover las inversiones en zonas costeras y oportunidades para transformar el limítrofe Golfo de Fonseca en una zona de paz y desarrollo sostenible. Recordemos que según datos divulgados por el Banco Central de Nicaragua, la economía de esta nación centroamericana experimentará un crecimiento de 5% en el 2018. Bueno, y la mayoría de los turistas que visitó El Salvador durante el 2017 provino de países de Centroamérica, favorecidos por una mayor conectividad terrestre. Esto según información suministrada por las autoridades del Ministerio de Turismo de este país centroamericano. El ministro de Turismo de El Salvador, José Napoleón Duarte, aseguró que el 58% de los visitantes extranjeros que visitaron el país durante 2017 llegaron desde Centroamérica. El representante de Turismo de El Salvador mencionó que la institución ha logrado diversificar los mercados meta del país a través de la promoción en ferias internacionales y un exhaustivo trabajo de mercadeo. Centroamérica sigue siendo de los mercados más importantes, especialmente Guatemala y Honduras, y que representa del pastel el 58%. Estados Unidos representa el 35% y los mercados emergentes el 7%. De este total de turistas, según Duarte, al menos un 19.7% son salvadoreños residentes en el exterior que visitan a sus familias y realizan turismo durante su estadía. Las autoridades de turismo salvadoreñas aseguraron que plantearán el mejoramiento de la conectividad aérea del país, debido a que durante 2017 el 53.3% de turistas que llegaron a El Salvador lo hicieron a través de vías terrestres. Bueno, y el trabajo de un artista costarricense forma parte de la prestigiosa serie Blue Planet 2 de la BBC. Se trata del reconocido fotógrafo Sergio Puchico, autor de los libros Costa Rica aérea. Sergio Puchico fue llamado por la BBC para que dirigiera y registrara en video las tomas de la arribada de Tortugas Lora al Refugio Nacional de Vida Silvestre Osteonal en la península de Anicoya, en la provincia de Iguanacaste. El contacto con la BBC se dio a raíz de una foto que tomé para Costa Rica Aérea 1, para el libro, de una foto aérea de la arribada de Osteonal y terminó siendo premiada en un concurso de la BBC, que es Wildlife Photographer of the Year, es el concurso de fotografía de fauna más prestigioso del mundo. En dicho concurso, una fotografía del costarricense fue galardonada y expuesta en el Museo de Historia de Arte Natural de Londres y publicada en el libro anual de dicho concurso. Participar en un documental de esta categoría, que además desde niño sigo ese tipo de documentales y me encanta verlos y de repente ser partícipe de él es como la verdad, es un regalo de la vida. Según comentó el fotógrafo, los planes iniciales de la BBC eran contar con su apoyo como asesor, pues ellos viajarían a Costa Rica con todo su equipo para hacer la filmación, sin embargo, él les hizo otra propuesta. Ellos me contactaron para que les ayudara a filmar la arribada de Osteonal, originalmente me contactaron para que los asesorara y al final terminé dirigiendo la filmación por varios factores, pero bueno, dentro de ellos, por lo impredecible que es una arribada y ellos iban a volar un crew muy grande desde Londres cada vez que hubiera arribada. De esa manera, Pucci asumió la dirección del proyecto apoyado por Jimmy Rosales y Ronnie Sánchez, operadores de dron, y para grabar el material se realizaron cuatro visitas de cuatro días cada una en diferentes arribadas a lo largo de dos años. Transmitido en el 2001, la primera edición del documental Blue Planet fue visto por millones de personas en el mundo y consolidó así su fama de ser el mejor documental marino de la historia. Pues es una oportunidad valiosísima para mostrar con imágenes lo que tiene Costa Rica y lo que se hace aquí en términos de conservación de las tortugas y de alguna manera aportar o apoyar esa conservación a nivel mundial. El trabajo de Pucci está incluido en el sexto capítulo, un apartado dedicado por completo a las costas, el cual se estrenó el 3 de diciembre en Europa. A América Latina, esta producción llegará a inicio del 2018 en el canal Discovery. Para el artista costarricense, poner Costa Rica en un espacio como este es de vital importancia, por eso agradeció al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del país centroamericano por todo el apoyo para poder hacer esta filmación sin impactar un acontecimiento tan importante como la arribada de las tortugas. Hermoso, sin duda, además un orgullo para toda Centroamérica que un fotógrafo, pues en este caso costarricense, represente no solamente a Costa Rica, sino a la región en un evento tan importante como es este documental de la BBC. Con esto, pues, despedimos esta entrega informativa. Recuerde www.cb24.tv y nuestras redes sociales ahí en su pantalla para que usted interactúe con nosotros. Ha sido un placer haberles acompañado, me despido, nos vemos pronto. Chao.